Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ya son las cuatro pasaditas. Hoy vamos a hacer clase de stamping básico. Obviamente, si tienes las placas de HLACOSEDERA, genial. Si tienes otras marcas, también está genial. Lo importante es que tengas placa, estampador, raspador, esmalte, cinta, algodón, removedor. Luego les voy a dar más detalles de esto. Les adelanto que mañana, hoy es martes, mañana miércoles, voy a dar taller de reversa. O sea, como la segunda parte de esta, o sea, darle color a esos stamping. Y el jueves voy a dar una clase que me pidieron, que es la de dar técnicas. O sea, mode gradez, smooshy, dry marble, bueno, todas estas técnicas que se hacen en nail art. Muy divertidas, entonces, ya saben, esta semana ya tenemos la programación. Si no estás viendo esto en vivo, si no lo estás viendo en diferido, espero, Instagram me dejé publicar los videos en IGTV, entonces allí los puedes ver. Voy a comenzar a saludar. Hola, Kimber, Lu, por ahí vi a Sofía. ¡Sofía! Ahí está, Sofía de Creative. Muy linda, ayer la vi en un live, en un, sí, bueno, hizo un Insta, que una IGTV, y súper chévere, me encantó. Alexa, Alexa, Eliana, sí, Sofía, muy carismática, me encantó. Hola, Lee, Paola, bueno, muy chévere que estén ya aquí, espero estén preparando sus herramientas. Muchos de ustedes, pues ya, que están aquí en esta live, ya saben esta clase, la voy a repetir de nuevo para todas las personas que no saben la técnica, lo que les digo, no importa si tienen las placas hoy para practicar conmigo, o si de pronto lo están viendo y de pronto se animan. Hola, Cate, hasta ahí va, un abrazo. Saludo, gracias por tus consejos, con gusto, Anaid, muy bonita tú. Sofía, presente. ¡Ah! Ahí está mi poni, mi poni presente. Cate, hola. Listo, entonces, pues mi idea es que obviamente aprendan con esto, que aprendan con estas clases, la técnica, obviamente las personas que ya tienen nuestras placas, muy chévere, pues porque pues las pueden practicar, las que no, ya saben que tenemos unas súper promociones, y les tengo una sorpresa al final. Muchas ya saben, pero voy a hacer un cambio ahí, entonces tienen que estar hasta el final de este live para estar aquí, para saber la sorpresa. ¿Listo? ¿Cómo estás, Cate? Súper feliz. Sofía, me alegra. Hola, Sandra, ¿eres nueva? Bueno, bienvenida. Muy chévere que estés aquí. Le escrito, dice que está en Bogotá. Bueno, yo también. Ya salió el sol, ayer estaba haciendo... Que esta mañana estaba haciendo mucho frío. Listo, entonces, espero ya estén preparadas con sus placas. Muchas gracias, tan bonita. Entonces, ya saben, placa, estampador, raspador, todo listo, todo a la mano. Yo voy a iniciar mi clase. Al final voy a tratar de responder todas sus dudas. E incluso estoy siempre en estas clases de stamping básico. Trato de invitar a algunas de ustedes que no han podido con la técnica y yo les corrijo en vivo. Entonces, para que estén súper atentas. Un abrazo también a todos ustedes. Muchas gracias por todos sus mensajes divinas. Muchas gracias. Entonces, listo, voy a girar la placa, la placa de la cámara. Para que comencemos. Díganme si me están escuchando bien, si me están viendo bien. Hoy estamos probando una nueva manera como de distribución del internet. A ver si de pronto esta vez sí funciona. Listo. Hola. Mira, entonces comencemos. Giremos esto. En Tole Maida. Wow. Fantástico. Voy a girar. Perdón el ruido, perdón. Listo. Giremos esto. Giremos esto. Giremos esto. Muy bien. Bueno, me alegra que estén viendo todo bien. Porque siempre hemos tenido como varios problemas con internet. Y esta vez como que todo va bien. Me alegra. Aquí. Me están fallando la ubicación del... Listo, esto. Quédate quieto. Listo. Muy bien, entonces. Yo ahorita hice una historia donde pregunté a mi aplicación, si ya la conocen, que es una aplicación donde sale en tu cabecita todas las colecciones de stamping que tenemos. Y le pregunté cuál colección voy a trabajar hoy. Es como mi adivino, mi, no sé, como gurú de la suerte, no sé. Y me dijo que eligiera alguna placa de estaciones. Hola, llegaste. No te voy a poner falla, tranquila. Listo. Entonces yo elegí... Pues no he elegido, realmente. Esta es la colección estaciones, que esta fue la primera colección que sacamos, que está inspirada en las cuatro estaciones. Y esta que fue una colaboración con Stampin Colombia, que se inspiró en la India. Pero el resto, pues, son las cuatro estaciones, primavera, otoño, verano e invierno. Entonces ustedes eligen cuál placa, con cuál placa le hacemos la práctica. Angie, también está mi Angie por aquí. Me alegra que estés. Con la del... Con este frío e invierno. Bueno, este frío en Bogotá. Hola, Caro. Con la de la medusa. Uy, me perdí. ¿Cuál es la medusa? Otoño, verano, primavera. Bueno. Voy a comenzar con otoño. Ahorita que hacemos invierno. Porque esta me gusta que la tengo acá sucia, con esmalte. Listo. Entonces, importante que tengan la placa. Ya saben, estoy estrenando estampador acá. Porque mis estampadores ya están bien viejitos. Funcionan. A mí me encantan. De hecho, son mis favoritos. Pero hoy quiero mostrarles un estampador nuevo. Necesito, pues, esmaltes. Yo tengo acá esmaltes de stamping, de diferentes colores, de hacha la cocedora. Pero también tengo esmaltes tradicionales. Y mi práctica de hoy, para ustedes, es que... O mi recomendación es que comiencen con esmaltes tradicionales. ¿Listo? Porque estos se demoran un poquito más en secar. Y hacen que, pues, yo haga todo el proceso más lento. Entonces, ellos, pues, me van a ayudar como en todo el proceso. Así que pueden iniciar con un esmalte tradicional. El que tengan, la marca que tengan. Yo aquí tengo... Eh... Más glow. Tengo... Forest a la mano. Y tengo... Bueno... Admis. Bueno, ahora les voy a mostrar. El estampador. Para el estampador importante que tengan cinta. Yo no tengo cinta, sino tengo estos trozos, estos pedacitos de contact. Esto, pues, es... Lo uso porque tiene algo de adhesivo. Pero ustedes usen cinta normal. Ojalá cinta gruesa. Esto, pues, tiene un pegue. Entonces, esto me ayuda a limpiar el estampador. Con el estampador, pues, es importante que cuando esté nuevo, lo saquen de la gomita. Así como súper delicado. Se laven las manos muy, muy bien. Con agua y con jabón líquido. Y lo dejen secar allí. Luego que esté seco, entonces ahí sí lo meten en el cuerpo metálico. ¿Listo? El cuerpo metálico y cuerpo plástico. Con la yemita de los dedos, muy cuidado... Con mucho cuidado. La placa. Nuestras placas son acrílicas. Fue lo que elegimos para nuestra marca. Porque nos da como mucha flexibilidad para poder trabajar con ellas. Nosotros mismos las producimos. Yo las diseño. Yo me cargo como de cada uno de los vectores. De cada uno de los diseños que ustedes ven. De la distribución. De la curaduría de cada una de las colecciones. Y nosotros las producimos. Y nos, pues, elegimos las acrílicas. Han funcionado muy, muy bien. Sin embargo, si tú tienes placas metálicas, funcionan muy bien. Placas plásticas también. Así que no hay problema como en la placa que tú quieras. Estas, pues, como les digo, son las que elegimos para nuestra marca. Pero realmente yo soy fan de la técnica. Y al ser fan de la técnica, soy fan de todas las placas. Entonces, pues, no importa. Entonces nosotros, la manera de limpieza con estas placas. En esta parte de limpieza voy a dejar los comentarios. Y ahoritica cuando comience como la parte de la clase. Sí les voy a retirar los comentarios. ¿Cuándo vamos a sacar la próxima colección? Estoy en este momento diseñando la placa. Que es de aniversario de Stamping. Entonces, Stampingversary. Entonces, esta será la próxima colección. Yo creo que es muy, muy pronto. Listo. Muy bien. Entonces, importante con estas placas es que tengamos muchísimo cuidado, pues, como con los elementos metálicos. Obviamente no podemos como mantenerla todo el tiempo como con húmeda, con disolventes. Vamos a hacer limpieza con removedores que no contengan acetona. ¿Cuáles son esos? En Colombia, la mayoría de marcas no contienen acetona. Entonces, pueden ser Mas, Globo Atmis, Vogue, Checo, Belier, Gelig, Maxi Belt. No sé. Todas estas marcas que reconocemos que funcionan bastante bien. ¿Una jirafa? Sí, pronto vas a tener una jirafa. Ay, ¿me están viendo? Una jirafa en la próxima placa. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos la limpieza? Embadurnamos bastante bien con el removedor. Yo en este caso, pues, aquí ya me queda solo un poco de removedor de Schilher, que es esta marca, que también es una marca colombiana. No contiene acetona. Y simplemente embadurno el algodón, lo pongo sobre la parte que necesito limpiar. Y listo. Aquí ya hice mi limpieza. Este color, pues, es súper fácil de limpiar. Hay unos que son mucho más oscuros, con el morado y el negro, que requieren un poco más de limpieza. Ahora lo vamos a ver. Pero realmente es súper sencilla. Luego de hacer la limpieza con el removedor, sí es importante, como recomendación, que pasen un trapito seco. Yo así hago con mis placas, con las placas acrílicas. Pero con las placas plásticas y con las placas metálicas, sí es importante que uses un desengrasante. ¿Sí? Y traten de evitar esos tipos de disolventes solamente, o sea, pensando en su salud. No tanto en las placas. Las placas ustedes las pueden desengrasar con alcohol o con desengrasante de uñas. Ya les muestro. Yo uso este desengrasante para mis uñas, que es de Arobel. Y, pues, yo no necesito desengrasar mis placas, pero en dado caso lo hiciera, no importa. Ustedes pueden usar alcohol o desengrasante. ¿Listo? Ahí simplemente aplico un poco. Limpio y dejo secar. ¿Listo? Ahora, la limpieza, ya saben, con el estampador, únicamente con cinta. No vamos a usar ni removedores, ni disolventes, ni nada de eso. No, las placas no se dañan con toallitas removedoras. De hecho, tengo unas que son de una marca colombiana que me la envió hace poco y me han gustado un montón. Y son unos pañitos y son bastante grasositos. Esto además se puede reutilizar. Son bastante grasositos y yo las he limpiado con esto. Lo único es que, obviamente, luego de haberlas usado, como tienen tanta grasita, sí o sí, me toca usar el desengrasante. Entonces, ya había hecho este paso, pero pues no importa, lo vuelvo a hacer. Voy a limpiarlo más bien con este. Y le paso este pañito seco. ¿Listo? No, pero no se va a dañar. Una placa con los años nuevos chinos. Pues, tengo la idea de sacar una placa como con zodiaco y con cosas así. Entonces, yo creo que ahí en esa placa iría. Listo. Ahora, siguiente producto para limpieza es el raspador. Importante que siempre tenga, esté limpio, porque a veces se hacen cúmulos de esmalte acá y no nos damos cuenta. Y al momento de hacer raspado, al momento de hacer raspado se daña. Yo lo hago, lo del desengrasante. Yo no hago lo del desengrasante porque a veces no estoy segura qué componentes tienen algunos removedores. Ah, que sí lo haces. Ah, listo. Sí, pues, eso no pasa nada. O sea, lo que voy es que si lo quieren usar, está bien. Si no lo quieren usar, no pasa nada. ¿Puedes mostrar utilizar el bufet de la placa abajo? Sí. Claro. Ya miramos. Listo. Cuando saco la placa que dije de la colección, es solo una placa de edición limitada. Muy pronto. Tiene que estar pendiente. Muy pronto. Yo creo que estoy perdida de fechas, pero es demasiado pronto. Así que yo hoy estoy haciéndole pruebas. Luego se va a impresión y nos vamos a ventas. ¿Cuántas placas he sacado ya? Hemos sacado 22 oficiales, o sea, que están en la colección permanente. Una placa de edición limitada que salió hace un año y la próxima que voy a sacar. Entonces hemos hecho 24. Listo. Sigo. Esto vamos a limpiarlo igual, con removedor y algodón. Súper sencillo. Y por último, el mantel de silicona. Quienes lo tienen, en este momento está agotado, pero si tú quieres el mantel de silicona y quieres ser de las primeras en tenerlo, avísame porque tenemos un formulario para que sepa, te enteres de primera mano apenas lo tengamos. Listo. Entonces me escribes un mensaje directo para yo darte ese formulario y que te enteres. Entonces voy a retirar esto de acá. Puedo con la misma cinta, fíjense, limpiar mi mantel de silicona con la misma cinta. Ya este esmalte pues está seco, aquí estoy limpiando, limpiando. Con el algodón que ya usé incluso puedo limpiarlo, removedor normal, no pasa nada. Este se va a embombar un poquito, pero pues él vuelve a su estado normal. Así que pues todo bien. Y también lo puedes lavar con agua y con jabón. Cada vez que quieras lo puedes lavar de pronto si tiene mucha motica o polvo o lo que sea, lo puedes limpiar con agua y con jabón. Este pues es un, es silicona, es súper chévere este producto. Aquí es donde hacemos stickers, texturas, bueno de todo. Bien, entonces sigo por este lado. Voy a retirar los, esta, hoy no vamos a ver mucho de esto, tal vez mañana más, entonces para que estés más pendiente de saber para qué sirve este. Yo creo que, que le pongo abajo una hoja para que no sea tan aburrido el blanco abajo. Pero pues, no importa, es una, es un cartoncito. Listo. Sobre todo lo pongo en los videos para que se vea como con algo de color. Bueno, entonces voy a quitar los comentarios. Últimos comentarios, yo tengo mi tapeta de silicona, lo uso para trabajar chocolates, el mismo material. Pues, pruébalo, ¿quién quita? Listo. Desactivar comentarios. Listo, entonces vamos con otra placa. Por este lado. Entonces, ¿qué es importante? Que tengamos todo preparado, listo. Yo ya tengo mi placa limpia, debo tener mi estampador limpio, debo tener mi esmalte limpio. Listo. Entonces voy a trabajar con, voy a trabajar con este mientras. Que es el tradicional, lo que les digo. Si es la primera vez que vas a hacer stamping, yo les recomiendo que, yo te recomiendo que uses esmaltes tradicionales. ¿Qué es importante? Nosotros hemos dividido nuestra clase en cuatro pasos. Después de hacer tantas clases y tanta evangelización por todo lado, que han sido clases gratuitas por muchos, muchos, muchos lados y además por mucho tiempo. Lo que descubrimos es una manera muy estructurada para dar esta clase y es importante que ustedes sigan mis instrucciones al pie de la letra, ¿sí? Yo sé que ustedes van a encontrar muchísimas técnicas por todo lado. Luego que ustedes aprendan bien la técnica, también van a encontrar como una manera diferente a la que yo les estoy enseñando de hacer la técnica. Sin embargo, hoy si es tu primera vez, sigue mis instrucciones tal cual, que estoy segura que vas a llegar al éxito mucho más rápido. Importante que tengan en cuenta que el stamping, como estamos trabajando con esmaltes que secan al aire libre, no importa si es esmaltes tradicionales o esmaltes para stamping, son esmaltes que secan, no necesitan una lámpara, sino secan al aire, ¿sí? Entonces, como en algunos casos hay ambientes más cálidos, hay ambientes incluso más fríos porque usan aires acondicionados, bueno, depende. Entonces, el esmalte puede secarse o siempre se va a secar mucho más rápido en esta técnica, porque realmente lo que estamos haciendo es poner esmalte sobre estos huequitos. Al momento de raspar, lo que hacemos es que dejamos únicamente una capa súper delgada bajo estos huequitos y este esmalte pues se seca mucho más rápido. Así que lo más importante que quiero que tengan en cuenta en esta técnica es la velocidad. Si lo están haciendo rápido no es suficiente, necesito que sea más rápido, ¿está claro? Entonces, siempre tener en cuenta que todo el proceso debe ser muy muy rápido. Para eso, pues voy a tener ya listo mi esmalte abierto, voy a tener mi estampador a la mano, mi raspador a la mano, cosa que yo voy a aplicar el esmalte y no me enloquezca por allá buscando el estampador, cosa que seguramente a mí me va a pasar y a ustedes también les va a pasar, pero pues el raspador se pierde así en una mesa blanca, bueno, etc. Entonces, tener todo listo. Ahora, paso número uno, ya les decía, hemos dividido nuestra clase en cuatro pasos y son cuatro pasos que ustedes se deben aprender porque nos ha funcionado que en la autodevaluación en casa, cuando no estamos nosotros ahí al lado o cuando estamos en clase, les sirve a ustedes para evaluar cuáles de los pasos han hecho mal para devolverse y hacerlos bien. Entonces, le hemos llamado esto del sistema R, E, R, R, E, esmalta, paso número uno, paso número dos, recoge, raspa, recoge y estampa. Entonces, esmalta, raspa, recoge y estampa. Entonces, sistema R. Vamos con el paso número uno, que es esmalta. Estamos acostumbradas a limpiar la boquilla muchísimo para aplicarlo sobre nuestras uñas. En este caso, pues no vamos a aplicar una capa delgada a nuestras uñas, sino necesitamos que sean generosas para aplicar el esmalte sobre la placa. Si hacemos esto, pues fíjense que voy a tener muy poco esmalte con el que voy a trabajar y pues no me va a quedar bien la figura. Entonces, ¿qué debo hacer? Y una recomendación es retirar únicamente el 50% del exceso del esmalte de la brocha y aplicarlo sobre mi figura, incluso agacho la brocha para que esa aplicación sea muy rápida. Ahora, vamos a ser generosas, vamos a cubrir figura completa y vamos a hacerlo desde más arriba de la placa, de la figura, perdón. ¿Por qué qué puede llegar a pasar? Yo puedo pensar que hice acá, cubrí la figura, pero pues no, me faltaron los dos penachitos acá. Raspé y pues la figura me salió incompleta. Entonces, para evitar eso, ¿qué debo hacer? Pues cubrir figura desde más arriba del diseño. ¿Está claro? Entonces, paso número uno, generosas. Vamos a ser generosos, vamos a cubrir toda la figura y vamos a cubrir desde más arriba. ¿Por qué les digo que cubramos figura completa? Ahora que ustedes están aprendiendo, necesito que toda la figura, sepamos que hay esmalte en toda la figura. Posiblemente van a haber técnicas donde ustedes ven que solo aplican un poquitico acá, raspan el de esta figura, el de la otra y el de pasado mañana. Bueno, porque pues ya tienen la agilidad, ya tienen la práctica y todo. Pero hoy, cuando ustedes están iniciando con esta técnica, mi recomendación es que cubran figura completa. ¿Bien? Ahora, me preguntan mucho de las figuras, figuras para uña o texturas para uña completa. Entonces, igual, vamos a cubrir toda la uña, rápidamente. ¿Listo? Toda la figura. Cenefas, igual. Cubrimos toda la figura. Buffet, igual. Este buffet, pues la idea es que tú puedas o elegir pedacitos, sí, como este pedacito, este pedacito, o puedes elegir todo y hacer esta mismo, como transposarlo todo a todas tus uñas. Vamos a intentar explicarlo más tarde. Bien, entonces, paso número uno claro. Voy a abrir comentarios, dudas en paso número uno. Solo dudas ahí, mientras yo hago limpieza. Sí, esta parte de abajo es para practicar. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? No, bueno. Porfa, la muñeca de la esquina. Sí, ahorita, la... Ahorita, revisamos esta parte. A mí casi no me sale con esmalte tradicional. Posiblemente o estás aplicando demasiado, o estás aplicando muy poco, o al momento de raspar raspos demasiado, muy fuerte. O sea, hoy tienes que revisar bien la técnica con lo que vamos a aprender y me cuentas a ver cómo te va. ¿Tienes enviadas a Ecuador? Sí, en hlacosadora.com. ¿Silicone de chocolate sirve como mat? No sé. ¿Cuándo son dos, qué? ¿Dos colores debe ser la misma proporción? Depende, pero eso luego lo vemos porque es una técnica más avanzada. ¿Listo? ¿Con que la limpia? Con removedor de esmalte tradicional cualquiera. ¿Cuándo tienen bastante espacio negativo? ¿Cuándo tienen bastante espacio negativo? ¿Qué? Esto no es espacio negativo, esto es siluetas. Igual, la misma. Cubrimos toda la figura. Entonces, en este caso, bueno, voy a hacer algo, ahorita les explico porque giro la placa. Entonces, hago esto. Hago un raspado y recojo. ¿Listo? Ahí está. Cubrí toda la figura. Cubres toda la figura. Esa es la instrucción en esmalte. ¿Listo? En el esmaltado. ¿Dudas? Bueno, uy, me estoy saltando. He tenido problemas con algunas figuras. No las veo en la placa tan repujadas. Shanna, escríbeme a ver qué es lo que pasa con tu placa. Vemos qué. ¿Listo? ¿Cuántas placas vas a sacar? Por el momento, próximamente una. Enceder con los pingüinos. Listo, voy a cancelar esto y me voy con el paso número dos. Me voy con el pingüino. Ahoritica. Listo, entonces, ¿qué debo hacer aquí? Obviamente, antes de comenzar cualquier cosa, voy a limpiar mi estampador. ¿Bien? Un truco, bueno, tengan a la mano una toallita de Scott, una white pole o alguna cosa así, para limpiar de una vez el raspador. ¿Qué vamos a hacer con nuestro raspador? Vamos a coger nuestro raspador de esta manera, de manera horizontal, con los cuatro deditos, bien firme, no fuerte. Firme, pero no fuerte. ¿Por qué? Porque a veces ustedes hacen esto fuerte y miren lo que pasa. Cuando la giran, cuando la bajan, lo que están haciendo es un túnel y ese túnel no me ayuda. Yo necesito raspar de esta manera. Entonces, va a ser de, con los cuatro deditos, firme. Ahora, la inclinación que ustedes van a hacer no es acostado, no es levantado, es más o menos entre 45 y 60 grados, más o menos en esta inclinación. Ahí ustedes no alcanzan a ver mi inclinación, por eso yo giro mi placa y hago esto. ¿Sí? Tienen que estar inclinado. La idea es que ustedes quiten el exceso de esmalte de la superficie y solamente quede en las, en lo que es las siluetas, o en lo que es los huequitos de cada una de las figuras. Ahora, importante, vamos a hacer un raspado largo. ¿Qué significa eso? Que así nosotros vayamos a hacer un... Ahí ven mejor. Así vayamos a hacer un... Vayamos a recoger una de las figuras de aquí abajo. Vamos a raspar siempre desde que inicia la placa. Tengo demasiada luz, creo. Voy a bajar aquí una cosa. No sé si ahí me ven mejor. Juan, porfa. Si ven mejor en este momento o antes, escribirle al mono. ¿Listo? Entonces, bueno. Vamos a hacer un raspado largo. Como les digo, no importa si voy a estampar esta mandala, voy a hacer un raspado largo. ¿Bien? ¿Por qué es un raspado largo? Porque necesito que en la figura donde estemos pasando hagamos un raspado constante. No sea demasiado fuerte. Porque a veces cuando hacemos raspados muy cortos, cuando estamos iniciando sobre todo, porque cuando tienes ya esa experiencia, seguramente ya vas a hacer... Ya puedes hacer raspados más cortos y no pasa nada. Ya le tienes como el nivel de presión. Pero cuando no, entonces mi sugerencia es que raspemos toda la placa. ¿Listo? Así vamos a raspar la placa que está desde aquí hasta abajo. Cuando vamos a raspar estas de aquí en la esquina y estas de acá, lo que hacemos es girar la placa. En este caso es hacia mí. Y voy a raspar de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. ¿Por qué me está fluctuando la luz? De arriba y salgo la placa. Cuando salgo la placa, o pueden poner el mantel de silicona y limpiar allí, o poner una toallita como lo tengo yo acá, y limpian de una vez el raspador. Entonces salen de la placa. Giro la placa. Digamos, voy a hacer este pingüino. Entonces giro la placa, esmalto, raspo y recojo. Como voy a recoger, de abajo a arriba. Ahora vamos a ver un poco más en detalle. Para raspar estos que son en cenefas, yo lo que hago es que lo pongo un poquito en diagonal. Aplico el esmalte y lo pongo en diagonal. Lo raspo de esta manera. ¿Sí? Y para raspar estas texturas, la giro completamente. Para hacer de esta manera. ¿Listo? Acá, por ejemplo, la de India. ¿Sí? Tiene estas figuras, y por ejemplo, tiene estas en esta esquina. Entonces, ¿qué hago yo? La giro hacia mí en diagonal, y raspo, hago un raspado largo, y salgo de la placa. Lo mismo esta de la esquina. Hago de esta manera. ¿Listo? ¿Qué hago con esta mariposa? Igual. Esta mariposa está hecha para que sean dos uñas. ¿Sí? Dos uñas largas. Entonces, tú la haces en sticker, la cortas, y te la pegas en dos uñas. O para hacer reducción, también. Entonces, esta cenefa es igual. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo? Estas líneas que tengo horizontales, bueno, cuando pongo la placa aquí, es horizontal, claro. Entonces, si yo hago un raspado así, horizontal, posiblemente, esta línea del raspador se va a meter en esta rayita. Entonces, ¿qué debo hacer? Un poco en diagonal. Así. ¿Listo? Está claro, raspado. Entonces, en diagonal, rápido. Y lo otro es que, bueno, yo puedo hacer un raspado de una vez, o dos veces, o incluso en placas metálicas, a veces necesitas más de dos veces. Entonces, para que estés como atenta. Activo comentarios y preguntas de raspado. Solo de raspado, porfa. ¿Todo claro con el raspado? Si está todo claro, chulito. Perfecto. Muy bien. Por acá hay una pregunta. Mientras ustedes me cuentan si todo está bien. ¿No puedes ver los comentarios? No, claro que no los desactive. Hola, no se puede manejar mucho, no sé, ¿qué? Yo no sé manejar mucho de placas, pero por favor me explica cómo es reducción. Hoy no es clase de reducción, hoy es clase básica. Próximamente haré una de clase de reducción para que estés pendiente. ¿No se desgaste la placa raspando desde arriba? No, no, la placa no se desgasta. No les pasa absolutamente nada. Pero mira, realmente no, no es grave. Porque tus placas que se seca tan rápido el esmalte de recoger, violeta no creo que sea las placas. Es más del esmalte, del ambiente, de otras cosas. Esa placa anterior, ¿ya no la vendes? Sí, todas, todas están disponibles. Esta es la primera colección y todas están disponibles. Listo, preguntas de raspado. No veo. Si se raspa mucho, hay posibilidad de quitar el esmalte. Máximo dos. Es que depende, depende de la figura, depende de la cantidad de esmalte, depende de varias cosas. Por eso tú tienes que identificar. Yo raspo una vez y a veces raspo dos veces. Ustedes lo ven en el video. Ya depende. No, no es grave. La primera vez que yo te veo me ha parecido genial. Leona, muchas gracias. Yo estoy encantada con mis placas solo. Me vino el raspador partido en una punta y no me pegarte el sello. También vino full sentido. Tengo que usarlo con cuidado. Lo siento. A veces en los lugares de envíos no son tan chéveres. Pues, se puede pasar el raspador dos veces, claro. O sea, si tú ves necesario que sea dos veces, lo puedes pasar dos veces. Si solamente al momento de raspar y recoges y está bien, raspa solo una vez. Se seca bastante el stamping. Sí, se seca, claro. Porque estamos trabajando con esmaltes que se secan al aire libre. Y estos esmaltes, además, son esmaltes que son mucho más pigmentados. Tienen un nivel, una composición diferente a los esmaltes tradicionales. Estos, por ejemplo, comparemos a estos dos. Este tiene mucho más pigmento que este, aunque ustedes no lo vean ahí. Ahoritica vamos a hacer una comparación. Y estos son mucho más pesados porque tienen menos lacas, menos disolventes. Entonces, obviamente, pues se va a secar mucho más rápido para que lo tengan en cuenta. Si en dado caso a ustedes, ya con el uso y el tiempo también, se les comienza a espesar, simplemente le aplican gotas de removedor, de removedor, perdón, no, de dilusor. Gotas de dilusor de esmalte y todo bien. Gina, pues bienvenida cada vez que necesites aquí aprender cosas con las placas que tengas. Llegó mi placa en el en vivo. Oh, fantástico para que practiques. Listo, comienzo. Ahoritica explico un poco de eso. Vamos con el paso número 3. Entonces, paso número 1, esmalta. Paso número 2, raspa. Paso número 3, recoge. Recoger vamos a usarlo con el estampador y es importante que tengan en cuenta y aquí les digo muy claro y es que cuando hablan de los términos del stamping, hablan en, estos son placas de stamping, no son platillos, no son platos, no son plantillas, son placas, placas de stamping. Listo. Esto no es gomita, borrador, no es sello, no, esto no es un sello porque ustedes tienen la imagen o no sé, como le dicen sello a esto y cuando llegan a la casa a tratar de usarlo y dicen, listo, esto es un sello, ¿no? Entonces, comienzan así como si fuera un sello de notaría y pues resulta que hacerlo así hace que no funcione. Listo. Por eso, el paso número 3 se llama recoger porque lo que vamos a hacer es recoger el esmalte que posamos en los huequitos o en el bajo relieve de las figuras. Listo. Vamos a coger nuestro estampador de esta manera, o sea, con nuestros dos deditos. La idea es que quede todo el campo de visión abierto. Tenemos este estampador y tenemos este otro también estampador. Algunas tienen esto. Si las que tienen este y no les recoge bien o se les adelgaza la línea escríbanme, ¿listo? Pero pues nada, es lo mismo. Simplemente vamos a cogerlo con dos deditos o con los dos deditos acá y el pulgar y listo. Ahora, este movimiento yo les enseñé. Hoy vamos a raspar de arriba a abajo, saliendo de la placa. Hoy vamos a recoger de abajo a arriba. ¿Listo? De abajo a arriba. Vamos a hacer un movimiento recto. Fíjense que mi estampador está recto. Yo no hago esto en diagonal, yo no giro en curva. Yo lo hago recto. Necesito hacer esto recto porque necesito recoger mi figura completa y recta. Si yo hago este movimiento, la figura me va a quedar chueca. Igual aquí los que son de figura para textura de uña completa. Tiene que ser recto el movimiento. Ahora, me dicen la presión. La presión debe ser muy suave y debe ser súper rápido. Fíjense que yo no deformo, o sea, fíjense que yo lo paso suave. Él alcanza a bajar un poquito, pero en ningún momento deformo. Fíjense cómo es deformar mi estampador. Comienza a presionar demasiado y el esmalte no se pega. Si su estampador está de esta manera, que está así completamente hundido, significa que están haciendo demasiada presión y esto no es necesario. Entonces, simplemente, vuélvanlo a poner en el topecito que dice acá, igual acá. Esto también tiene un tope. Fíjense. Entonces, lo ponen en el topecito y listo. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recoger de abajo hacia arriba. No importa dónde esté la placa. Si mi placa está así, me dijeron de los... Ah, bueno, me dijeron de este pingüino o estos, no sé. Y aquí voy a hacer pruebas de esmalte. Entonces... Paso. Recojo. Ahí está. Esto lo puedo limpiar con cinta, pero no lo voy a limpiar en este momento. Y estampo aquí. Voy a limpiar un momento porque voy a repetir ese proceso. Limpio. Limpio. Voy a pasar acá. Ahora con... Ay, se me perdió mi toallita. Bueno. Paso. Raspo. Recojo. Y estampo. Listo. Quiero que vean la diferencia entre un esmalte... Entre un esmalte tradicional y un esmalte de stamping. Si alcanzan a ver que se nota bastante bien. Lo mismo voy a hacer. Voy a bajar aquí. Para repetir ese proceso, entonces... Vamos con este gato. Esmalte. Raspo largo. Recojo. Reviso. Esto lo voy a limpiar, pero en este caso no lo voy a limpiar todavía. Porque necesito irme muy rápido. Ya les voy a explicar por qué estoy tan acelerada. Porque necesito que sea... Si no... Si me demoro ahí, pues el esmalte se me seca y no me va a pegar. Y necesito que pegue. Ya les voy a explicar por qué. Estoy usando aquí un esmalte tradicional. Amarillo. Raspado largo. Recojo de abajo arriba. Recto. Y estampo. Bien. Quiero que vean... La diferencia va a activar comentarios. Ven que el esmalte tradicional recoge. Aquí no me pegó. Fue porque pues obviamente me dolió un poco, pero... Ven la diferencia entre un esmalte tradicional y un esmalte de stamping. Podemos hacer lo mismo con un blanco. Recuerden entonces si necesito raspar algo de aquí, pues giro la placa. Vamos con un blanco tradicional. Este admis que es el willis. No hay figura. No. Tengo que limpiarla. Yo en este caso no puedo usar esta misma figura porque ya tiene esmalte. Entonces, ¿qué debo hacer? Limpiarla. Ay, este me queda lejos. Tien. Tien. Y vamos a probar esmalte de stamping a Chela Cosedora. En este caso yo ya tengo esmalte aquí. ¿Qué debo hacer? Limpiar. No puedo limpiar. Muchas veces ese es otro error que se comete. Que como que intentan, quieren que salga en la misma figura y pues no, no pasa. Ay, no me abre esto. No, ya. Entonces, voy a recoger acá. Recojo. Ah, casi no alcanzo. Miren esto. ¿Tienes cuál estampador? Si ves un estampador que compraste con nosotros, escríbeme. Algo pasó, entonces, escríbeme. ¿Lo harás con gel para estampar? No, hoy no. Listo. Manejo la técnica, pero no me canso de ver tus videos tan bonitas. Entonces, ¿ven la diferencia? Entonces, yo puedo recoger con esmaltes tradicionales, ¿sí? Pero los esmaltes están pigmentando un nivel de pigmentación mucho mayor y pues más efectivo para el momento de trabajar. ¿Listo? Entonces, vamos con el paso número cuatro. Entonces, ya tenemos el diseño, ya tenemos el esmalte, paso número uno, paso número dos, raspar, paso número tres, recoger. Ahora, vámonos por el paso número cuatro, que es estampar. ¿Listo? Entonces, por aquí alguien me había pedido estos, creo que eran estos pingüines, así. Entonces, tengo a la mano raspador. Miren, fíjense que acá quedan estos grumos de esmalte. ¿Qué debo hacer yo? Pues hoy en este punto ya voy a limpiar. ¿Sí? Tener mi estampador listo. Y me voy esmalto, cubro toda la figura, raspo de arriba hasta fuera de la placa, limpio de una vez el raspador, recojo acá, reviso, acá sí es importante porque como voy a estampar en las uñas, entonces, reviso qué hice. Miren que aquí, por ejemplo, me faltó una línea. Entonces, este diseño es un diseño que yo descarto porque me faltó un pedazo. Si me faltó algo, pues no lo estampo, no me sirve. Entonces, ¿qué hago? Lo limpio y vuelvo a comenzar. ¿Qué es volver a comenzar? Pues limpiar. Si quiero esa misma figura, ¿no? En el caso de ustedes, mi recomendación es que en esta práctica, pues usen todas, no se enamoren de solo un diseño. usen toda la placa, ensucienla toda y ahí sí comienzan, pues obviamente, cuando vayan a ir a practicar a sus uñas, ahí sí, pues recogen, revisan bien, limpian y estampan sobre sus uñas. Pero acostúmbrense a estampar cosas que sí ya, que estén perfectas, no cosas a medias. Raspos de arriba hasta abajo, recojo de abajo arriba, reviso, está bien, entonces ahí sí limpio rápidamente y me voy a estampar. ¿Cómo estampo? Miro mi uña, miro dónde voy a estampar, presiono, fíjense que ahí los tengo presionado, presiono, giro, porque pues me gusta enseñarles que se acostumbran a girar un poquito para que se vayan hasta las cutículas y levanto, no me pego. Bueno, aquí no me pego, ¿por qué? Yo en este caso tengo esmalte ya seco, que en este caso tengo semi, pues ya está seco, está un poquito manchado porque estoy haciendo pruebas con las nuevas placas, entonces he estado haciendo pruebas, 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 entonces por eso está manchado. Pero, seco sobre seco no pega, significa que yo recogí acá, me demoré limpiando, cuando me fui acá mi esmalte está seco, entonces ocurre esto. Y muchos me dicen, ay, yo nunca puedo, no sé qué, pues posiblemente es por este punto. porque alguno de los dos debe estar con algo de adherencia. si están trabajando con esmaltes tradicionales sobre sus uñas, o sea, que aplicaron el esmalte y dejaron secar un poco, no sé qué, pueden aplicar el stamping dejándolo secar, revisando que se limpiara alrededor y todo. Si su esmalte acá está con algo de adherencia, tiene algo de humedad, ¿sí? No está del todo seco. En ese punto pueden dejarlo ahí, limpiar, no sé qué, pero si esto tiene algo de adherencia, sí o sí, va a pegar. Piensen en una cosa, porque seguramente alguna de ustedes me va a preguntar ahorita que active comentarios, y es, ¿cuánto tengo, cuánto tiempo tengo que esperar que se seque el esmalte? Pues lo suficiente para que no sea fresco, porque donde yo lo aplique con el esmalte fresco, pues me va a tirar todo. Lo hace el esmalte, el esmalte y el stamping, entonces no tiene sentido. No puede estar del todo seco porque les acabo de decir que seco sobre seco pues no pega, entonces pues tiene que estar en ese punto donde tiene algo de adherencia. Ahora, otra pregunta que seguramente me van a hacer, y sobre semipermanente, sobre semipermanente yo encontré un truco y es usar estos cleanser o usar el synergy wipe o, no, synergy wipe o estos que son de limpieza que después de curar el color lo que haces es que aplicas, entonces voy a hacer la prueba de nuevo. Entonces voy a limpiar. Tengo listo todo, aplico el esmalte, raspo de arriba hasta fuera de la placa, recojo, reviso y me quedó mal, entonces lo vuelvo a hacer. esto se descarta, niñas, no, no estampen cosas que no están bien hechas. Cuando, si ustedes están haciendo simplemente pruebas, pueden ponerlo sobre un, eh, unas hojas de, de, de qué, de, de un cuaderno o algo así. Esto me quedó muy, listo, lo saqué con algo seco, listo. Entonces, lo pueden, pueden hacer pruebas ahoritica que vayan a, a hacer práctica, estampen sobre cuadernos, no sobre sus uñas, porque pues solamente tienen algunas y estoy de nuevo mal. A mí me encanta que esto, pase esto para que ustedes se den cuenta que esto es manual, que esto pues obviamente si yo fallo, pues no pasa nada, simplemente lo repito, no se frustren. Y aquí, adivinen qué me había pasado. No había limpiado. Hasta que salgan los pingüinos, no me, no me daré por vencida. Listo. Seco de nuevo. Se, ya reviso, obviamente que esto esté, completamente limpio. Paso, esmalto, raspo, recojo, aquí me salieron muy bien, entonces simplemente limpio rápidamente. acuérdense que estamos en el paso 4, donde les dije que sobre semipermanente aplicamos una gotita de cleanser, lo limpiamos, sí, y cuando este se esté evaporando, en ese punto, estampamos. Vamos a ver. aquí, estampamos, sí, entonces esto puede pasar, que le queden, les queden unas gotitas así, prendí, levantadas, como unos bracitos, está, lo presionan, y listo. ahí tengo, estampado. Bien, y sobre tradicional, espere un momento, no alisté mi brillo, entonces yo les decía, hagamos de cuenta que este blanco que tengo yo acá, es tradicional. entonces simplemente, cuando ya se me secó del todo, digamos que mi clienta no, no, no estuvo ahí, yo estuve un poquito más lenta de lo normal, entonces simplemente aplico una capita de brillo, rápidamente, muy delgada, cambiamos de color, espero que se seque yo ahí, estoy esperando que se seque, listo. aplico, raspo desde arriba, hasta afuera de la placa, recojo de abajo arriba, ya tengo el diseño, acá, entonces limpio lo que no quiero, esto pues está, se está secando, toco, y pues en este punto ya puedo estampar, ¿qué hago? miro, presiono, giro, y levanto, listo, y ahí está mi figura. entonces recuerden, para estampar, miro, presiono, giro, levanto, miro, presiono, giro, y levanto, listo, importante, o que este esté seco, o que este esté fresco, perdón, o que el esmalte esté fresco, como vieron aquí, fue súper fácil, aquí me demoré más, porque estaba seco la base, y pues por eso me demoré mucho más, listo, dudas hasta ahí, promociones de esmalte, no tengo, en este punto te voy a dar el código descuento, hoy me demoré más, no sé por qué, te voy a dar un código descuento, les voy a dar un código descuento, y es clases, clases con h10, no tenemos, está agotado, pero si quieres el mantel, me escribes un formulario, entonces, el código, voy a intentarlo poner aquí, clases con h10, este es un 10% descuento, en todas las compras, en la página web, no puedo fijarlo, no sé por qué, a mí no me deja fijar, no, no me deja fijar, bueno, clase con h10, clase con h10, clase con h10, está fácil, gracias Juan, pero no sé por qué no lo puedo fijar, no me dejas, imposible, ya, listo, no se escucha, ya, ¿están bien? ¿ya me ven bien? listo, listo, el quito de esmalte, ya lo dije, tendrías que volver a ver este, este video, listo, porque ya hablé del removedor, me enseñas a usar esas largas, de cenefos delgadas, es exactamente igual, vamos a usar el negro, entonces, yo lo que hago, es que la giro, hago un raspado, en diagonal, acá en este caso, pues esmalto, raspo, recojo, ahí está mi figura, y bueno, estampo, estampo, ahí no estoy viendo que estampé, por eso me quedo un poquito torcido, pero es así, de esa manera, listo, entonces, esmalto, raspo, ay, todo mal, estampo, y listo, ¿está claro? hlacocedora.com.co, listo, hlacocedora.com.co, hasta cuando puedes usar el código descuento, la sorpresa es que esta vez, como vamos a tener clase hoy, vamos a tener clase el mañana, y el jueves, la promoción va a ir hasta el viernes medianoche, viernes hasta medianoche, todos los, con ese código descuento, pueden usar, esos viernes, alguien me ayuda con la fecha, porque no sé, si esto queda guardado, pues, no sé, esta que fecha va el viernes, esto va a estar en Whatsapp, Juan, ayúdanos ahí, donde puedes volver a ver esta clase, mi idea es que finalice, y se vaya a IGTV, díganme si me están viendo bien, porque yo me estoy viendo muy raro, no, no tengo mantel, pero escríbeme, porque la idea es enviarte un formulario, para que seas de las primeras, en recibirlo, cuando lo traigamos, para cuando una clase de stamping es semipermanente, es línea, es exactamente igual, solamente es que aplicas dos capas de top coat, y listo, a las cuatro de la tarde, ah, listo, el código también aplica para Whatsapp, clase con H10, también funciona para, porque te salen torcidas, porque tienes, es que tienes que estar muy, muy pendiente, en el momento de fijarla, listo, porque fíjate que yo, a mí también me salió torcida, porque ni siquiera estaba viendo lo que estaba estampando, hasta el 22, hasta el 22, media noche, tienen el código de descuento, para cuando placa de aniversario, me corcen de la fecha, pero es muy pronto, tienen que estar pendientes, muy pronto, envíos a España, sí, la clase es el jueves, la clase de técnicas, es el jueves, cuando clases de stickers, de 3D, 3D no, no hago 3D, bueno, me alegre que estés encantada, con todo, una de arabescos, pues está la de mandalas, que la mandalas también tiene algo de arabescos, voy a sacar, tengo muchas ideas de placas, pero me gusta que ustedes me den, más ideas, porque quiero ahí saber, qué es lo que quieren, tienes la mitad ahorrada, listo, es solo una placa, la que va a salir, tengo esta placa, que acá vas a encontrar varios, pero entiendo cuáles arabescos, te refieres, las tengo, los tengo rodeados, o sea, como en algunas otras placas, acá, y jardín secreto, que la tengo sucia, me puedes hacer la muñeca, ay, la muñeca, vas a seguir, vas a, mañana, mañana nos vemos en reversa, para darle color a la figura, vamos a ver si alcanzo, me quedan cuatro minutos, la muñeca, que se me usa, hasta acá, entonces, la idea con estas niñas, con esta, es que, sea por pasos, entonces, necesito sí o sí, usar esmaltes de stamping, porque uno va a cubrir el otro, aquí me va a morar un poco, entonces, no sé si alcance, pero vamos a intentarlo, entonces, vamos con, paso número uno, estampo, esmalto, raspo, recojo, tengo esto acá, yo lo voy a estampar, listo, aquí tengo el pelito, me quedo muy acá, porque tengo la uña corta, voy a volverlo a hacer, perdón, yo soy un poquito cansona, y perfeccionista, y a veces, si no me sale, no importa, yo prefiero repetirlo, así, si no es como a mí me gusta, yo prefiero repetirlo, entonces, recojo, y aquí lo voy a hacer arriba, a este lado, listo, tengo uno, ahora tengo que hacer la carita, voy a hacer la, oro rosa, la carita, la carita, ay, se me cayó el, esto, no alcanzo, bueno, luego les enseño, es por capas, luego les enseño esto, si vendemos los estampadores, hay un derecho para estampar, no, no hay un derecho para estampar, agradezco solo, como los que hacen en gel, vamos a ver, una próxima, las que ahora nos vemos mañana, a las 4 de la tarde, mañana a las 4 de la tarde, listo, chao, chao, despídense, aquí hay preguntas, hlacosedore.com, en España, chao, ay, no me haces, 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 no me haces,